hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal vladiel vargas ribos que es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos bueno comencemos hoy día se sumó un tutorial no mentira como están viendo el título hoy día se va a subir la arena ahora esta es mi nueva ley cada vez que una arena acaba al día siguiente estoy publicando un mazo por ejemplo hoy día para mí un lunes y para ustedes es martes hoy día se va a aplicar una arena que recién acabado un buen mazo pero primero les quería contar esto ya desbloquea zeta vejín no compré nada estuve jugando la otra la otra arena pero igual no llega ni el tercer puesto porque estaba entretenido con el vídeo de lo que no abrir ven nivel 1 bueno amigos vamos a lo que vinimos si quieres te saludos uno de mis vídeos solamente dejen un comentario y automáticamente en el próximo vídeo que subas serán saludados por mí bueno en este vídeo van a ver un buen combo para montar eso son mis que está conformado por la 6 en de fringos fin también está conformado por si la menta prim también está conformado por ni más nada más ni nada menos que 3 volador plín por patatapum primitiva plín en 600 eléctrico pin bueno esto cuesta dinero pero en la descripción está para cómo tener el lanzaguisantes eléctrico y por libro poderoso plín al libro pero se lo pueden cambiar por girasol si quieren a su gusto por virasol dirá su gusto y ese es que bueno a por ello así se va a hacer amigos miren así se va a armar a no no hay que adelantar amigos quieren tener un análisis de plantas otra vez déjenme en los comentarios qué plantas quieren algunos amigos me recomienden de mi amigo pablo blanco me recomendó de subir de la peor no de la peor a la mejor no análisis de las plantas acuáticas ahí viene él es pero tengo una táctica tengo una táctica cuando viene va a morir a electrocución muere muere son mi bicho vamos bien tienen que completar sus hileras acá nutriente explotó ya nutriente trevorador aquí viene que viene que viene ahí viene arriba uno es mi hámster bien es mi hámster destrucción vamos bien amigos vamos perdiendo por poco pero igual no se preocupen al final siempre ganamos con filamente finalmente no se ganan miles de puntos es una muy buena planta pero que voy a hacer análisis de las mentes ahí no sé amigos paren se quiero fila menta no les voy a mentir ahí está muere vieron amigos ese poder mató todos y encima me mejora mis lanzadizantes eléctricos que más se puede pedir a ver a ver ahora sí vamos ganando con 30 y 380 mil 350 puntos vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien vamos muy bien ahora acá vamos acá y se va a cargar cargate 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 ay no se cargó rayos para que se vaya para allá ujuu se fue trevorador destruye también su caparazón miren ayúdate a destruir su caparazón trevorador vamos arriba no está atacando ese zombie mago esto fue un primitivo acá le puedo poner explota 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 ay no explotó se lo comió lo puedo poner acá no se estorbe wow amigos esto es una locura lo que estoy viviendo son 47 40 segundos ya pila de hamster no me gusta nada por eso acá abajo ya fui abajo voy a intentar defenderme abajo sí fui amigos ya van dos carritos vamos 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 arriba acá ven eso amigos wow derrotamos a filamenta pum bueno amigos voy a poner la patata pum primitiva son 30 tenemos 680 vamos por los 700 mil millones de puntos vamos bien ay por gusto lo saqué iba a poner patata pum primitiva pero no vamos bien ganamos vamos a ganar amigos ya solo queda segundos amigos segundos segundos ganamos amigos ganamos es muy difícil amigos muy difícil continuar wow amigos pero con ese combo es muy bueno amigos ese combo un día estaba así jugando y probé ese combo y me resultó útil bueno amigos ese sería un mazo que les estoy dando brindando vamos a ver a la tienda a ver que hay no hay ni semillas para comprar ah la 680 pero yo ya la tengo atuendo para peta cereza atuendo para punto p.e. melocotonético 3000 aceptar continuar bueno a ver vamos amigos estas serían las misiones para el tronco ah esperense un ratito completado continuar amigos estos completando el nivel tronco episodio 2 serían el video que se sube ese video se sube el jueves así que amigos no se lo pueden perder o sea se sube prácticamente pasado mañana mira ahí buenos eventos wow vamos a hacer eso por 100 joyitas ahora vamos al jardín a ver si hemos gastado alguna planta no nos gusta ninguna planta sigue intacto bueno amigos creo que eso sería todo mando saludos para DAK TERROR que dijo el primero en verlo bueno gracias amigos por ver mi primer video fuiste esta primera persona que vio mi video de lanzamayes contra coltapolta luego Fran juega yo también hago contenido de plantas versus homies 2 de calidad para que vayan a verlo bueno amigos voy a dejar tu link de tu canal abajo en la descripción para que todos mis suscriptores vayan a verte y le den el like a estos videos como yo lo hago Pablo Avila buen video de parte de Pablo Valencia World gracias amigo José Héctor Saucedo Flores hola que tal buen video mandame un saludo porfa bueno ahorita te estoy mandando un saludo luego para guadén guadén coltapulta se escribe coltapulta bueno gracias por esa corrección pero yo puse colpulta cierto y si se escribe coltapulta gracias por la corrección bueno amigos eso sería todo si les ha gustado denle y suscríbanse a mi canal déjame en los comentarios que video quieren que haga el domingo de que análisis bueno chao y cuídense y nos vemos mañana con un nuevo video de plantas versus homies 2 para este canal que cada vez más crece y crece y gracias por los 45 suscriptores chau